La, 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 la En tu día Andalucía me tienes ante ti, con un público espectante y no sé lo que decir. Soy alumno salesiano y en Carmona sí, la ciudad que más amo y en la que quiero vivir. Estás formada por ocho provincias, de las cuales te sientes orgullosa, y en las que en cada una se encuentran cosas maravillosas. Córdoba, Sultana y Mora, sus mujeres son hermosas. Julio Romero de Torres las hizo en el mundo famosa. Huelva, limitas con Portugal, de tus puertos salieron y descubrieron nuevas tierras, que a España y Andalucía engrandecieron. Entre Alcáceres y Olivares te encuentras Bellajay, ¿quién no ha visto tu catedral? Todos quedan asombrados ante su grandiosa belleza. Málaga, el mar te besa, la brisa es pura, y todo este acúmulo de libertad llena mi arma de alegría plena. Granada, ¿por qué lloras tu fuente si te hicieron de mora cristiana? Tu belleza estática se baña en las nieves de Sierra Nevada. El mar te toca, bella Almería, con verdes pampas y viñedos. Al diófaco en Altece y Andalucía enriquece. Cádiz, la tacita de plata te llama, y si se escucha algún tanguillo chirigota cantar, a nadie en el mundo se le olvida que en Andalucía estás. Sevilla, te he dejado la última en esta mi pobre poesía, ya que no tengo palabras para describir tu holandesa, solo sé que eres mía. Voy a recitar un poema que he escrito yo mismo. Andalucía, tierra mía, contigo estaría noche y día. Almería, tus playas y tu clima tropical hacen que me quiera quedar. Granada, tu Alhambra, tu Generalifi y el Sacromonte hacen que en todo el mundo te nombre. Jaén, Mar de Olivos, verde tus campos me hacen sentir vivo. Córdoba, tu mezquita y tus patios de flores hacen que caminando por tus calles me enamores. Málaga, tu pueblo y tu gente me hacen sentir diferente. Sevilla, cuando Semana Santa y Feria se van, los sevillanos rompen a llorar, y con incienso y azar yo les voy a consolar. Vuelva, cuna del flamenco, entre fandango y seguidilla estaría toda la vida. Cádiz, puerta a tierra y la caleta, ven pasar en febrero el carnaval entre risas y careta. La, 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 la.